Gracias por ver el video. ¿Cómo se inició en la música? ¿Cuáles fueron sus inicios? Bueno, yo me inicié porque en realidad me gustaba la música, me gusta la música todavía. Entonces pues había una reunión de cantantes ahí en una parte que se llama Salón Pica Pica de La Voz de la Patria. Me parece que en La Voz de la Patria era un pica pica y él locutaba. Es decir, Nelson Pinedo locutaba como empleado ahí. ¿De La Voz de la Patria? Sí, como de la Voz de la Patria, como locutor, empleado. Él es el mejor bicho. En realidad él hacía parte de esos locutores de él y siempre estaba haciendo su tarea de locutor de él. ¿Usted por qué menciona a Nelson Pinedo? O sea, vamos en sus inicios musicales. Bueno. ¿Usted estudió música? No, no estudié música. Entonces, ¿cómo se formó usted? ¿Fue el cantante? Bueno, me parece que fue la intuición. El aficionado, el que le gusta la música, se pone a tararear. Entonces, estamos como niños y como niños en esa época. Y yo siempre lo visitaba allá a Nelson, como amigo, que vivíamos cerquita de la casa, ¿sabes? Él era, yo era prácticamente, y él era prácticamente también un vecino mío. Ambos, éramos vecinos. Hasta el punto de que Nelson y yo nos reuníamos sentados en un sardinel, con cerquita de una, en la venida, en Bocas de Ceniza, que él vivía. Ahí cerquitita, acá hay San Vicente, en fin, vivíamos, ellos vivían. Entonces, nos reuníamos los dos, nos sentábamos en el sardinel, a hablar, pues, de música. En fin, él entonces, su nombre prácticamente no era Nelson, su nombre era, Napoleón. Napoleón. O sea, Luillo. Pero, Napoleón, Pinero. Pero, naturalmente, ese nombre era muy largo para ser como un artista, porque, ya del postín, que él pería ya, todavía no tenía esa, digamos, ¿Támara? Sí, como, porque apenas hablábamos. No tenía esa solidez. Sí, sí, no perdía el punto. Y entonces, nos reunimos, los dos hablamos, entonces, ahora Orilla, es que afigurante que durábamos hasta las 11 y 12 de la noche hablando, y yo le decía, cuando tú estés al frente de la Sonora Matancera, se lo decía, porque en realidad reconocí que era todo un cantante, ¿sabes? Y eso no puede discutir, en realidad yo lo oía. Lucho, pero... Yo lo oía, ¿ah? No, sigue, sigue. Yo lo oía, y entonces me digo, y le decía yo, cuando tú estés al frente, que vayas para Cuba y estés al frente de la Sonora Matancera. Lucho, pero entonces él desde antes ya tenía ese sueño, ¿no? Yo tenía ese sueño. Ya tenía ese sueño de que tenía que irse a Cuba y que él tenía que cantar con la Sonora Matancera. Con la Sonora Matancera. Antes de haberse ido a Bogotá con el maestro Peñalosa, antes. Antes de irse a Bogotá, nosotros hablábamos, ¿no? Sentados en el jardinero. Los dos ahí. Entonces, 12 de la noche todavía, como yo vivía dos, tres cuadras cerquita de él, que él vivía entonces en la calle Vicente. Lo que nos interesa es que él tenía desde antes de irse para Bogotá y desde antes de irse para Cuba, esa idea de que él tenía que cantar con la Sonora Matancera y que él tenía que ir a Cuba. Ese sueño que hice a La Habana. ¿A Cuba? Cantaba entonces con... Teníamos un... ¿Trupo? ¿Una orquesta? Cantaba, no, cantábamos con un conjunto español. ¿Un grupo español? Que estaba por... Como artistas, que estaba por estar recorriendo en los países. ¿Cuántos componían ese grupo español? Como cinco, cinco. ¿Cinco personas? Sí, cinco personas. ¿Tú no sabes cómo se llamaba el director? No, no, sí, no ha sido. Pero fíjate que... Ahora te cuento la parte importante que te comentaba sobre la muerte del papá de Nelson. Sí. Y resulta que él actuaba, ¿no? Pero su papá no era... No tenía... El nombre de él no era como decir Nelson, sino Napoleón. El nombre de él era, originalmente, Napoleón I. Sedullo. Pero resulta, pues, que ese nombre es muy largo, artísticamente. Vamos buscando un nombre, pues, para ponerlo. Hasta que, no sé quién fue, pero lo cierto, alguien me dijo, vamos a ponerlo Napoleón Pinedo. Entonces le cambiamos. Nelson, Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Ese fue Miguel A. Ruiz, el animador santandereano, que fue el que los llevó a ustedes a ser grandes aficionados en el canto. En el canto, cierto. Entonces, la parte importante por qué se cambió el nombre, o le cambiamos el nombre, porque es un nombre artístico. Un nombre largo era Napoleón. Sí. Un nombre artístico, Nelson. Le pusimos Nelson. Se quedó Nelson. De aquí hasta que se fue a La Habana. El primero de La Habana estuvo en Bogotá. Sí. En Bogotá cantaba con la... La Habana. La Habana. La Habana. Un club nocturno. De canto. Un club nocturno, correctamente. Con el maestro Peñalos. Y ahí saltó a La Habana. Tuvo la oportunidad de irse para cantar. Pero antes de irse a La Sonora, él no fue a La Sonora Matancera. Él fue a un centro artístico español, por cierto, que se había muerto el canto. Y quedó él como cantante, que lo buscaba. Creo que se llamaba Serenata Española. Serenata Española. Sí. Él cantaba en Cuba. En Cuba. En un centro artístico. Y ahí saltó. Bien. Pero había una... No sé, pues, si podemos decir, si esa es una... Una inquietud para entrar a La Sonora Matancera. De eso sí, yo me reservo, no puedo decir más nada sobre ese aspecto, pero un cantante de La Sonora Matancera se oponía a que él cantara en La Sonora Matancera. Sí, ese fue Daniel Santos. Ah, Daniel Santos, sí. Sí, bueno. Fue el otro santo que después llegaron a ser grandes amigos, pero... Ah, Daniel Santos. Pero Daniel Santos se opuso cuando lo vio que estaba como... Lo vio como con ganas. No, era el... Celo profesional. Celo profesional. Le dijo, hombre, aquí no cabe uno más. Eso, sí. Maestro, pero antes de que Nelson Pinedo viajara a Bogotá, tengo entendido que él compitió con usted en un concurso aficionado. Sí, un concurso. Háblenos de eso, por favor. Un concurso de cantantes, sí. Pero lo más importante, siendo el mejor cantante que yo, porque hablemos así claramente, porque yo cantaba también y le gustaba a la gente, hasta el punto de que en el concurso salí yo. Favorecido. Primero. Él salió el segundo. Y tercero, había un antioqueño. Cantaba muy bien por usted. Ese fue un concurso, creo yo. Sí. Y entonces, pues, ahí le damos... ¿Eso está escrito? Sí, está escrito en el libro de Faust Villarreal, sí. Ahí está escrito eso. Que no es como quien dice, pa, lo que estoy diciendo, sino en la pura... Y lo dijo él mismo. En realidad. Y lo dijo él mismo, sí. Bueno, entonces, cuando se va a la Sonora Matancera, él llegó primero a un club nocturno, así como cantante, para presentarlo. Pero se le cruzó la oportunidad, es que cuando se fue a... ¿cómo se? A México. Sí, sí. Porque fue cuando le dieron entradas a él que entró. Pero él no quería que entrara ahí. Es lo que se oponía. Cuando se fue, eh... Cuando se fue para México fue Daniel Santos. Daniel Santos. Y entonces lo reemplazó Nelson Pinero. Lo reemplazó. Lo reemplazó. Era Daniel Santos. Cantando una canción... Bueno, yo no soy de por aquí. Yo soy un... Sí, sí, sí. Es una canción que cantaba. Que cantó en las grabaciones que hizo. Sí. Y él pues saltó. Pero él estaba primero cantando en el club este que es. De ahí saltó a la Sonora. Bueno, y su carrera, usted... Él se fue para Bogotá, usted se quedó aquí. ¿Y qué? ¿Usted qué dice? Bueno, yo realmente, pues como eso lo hacía como... Como aficionado, pues sin interés. Yo entonces trabajaba en la aduana. Sí. Yo he trabajado en la aduana. Sí. Este... Y de ahí, pues, a esa estrategia. No... No me acuerdo. No me acuerdo. No sigo más en esto porque estoy trabajando en la aduana ya. Y aquí la aduana de Barranquilla. ¿Tú te pensionaste con la aduana? Sí. Sí. Yo fui secretario de la aduana. Sí. Sí. Pero tú antes trabajaste en Electrolux. No. ¿No? ¿En qué trabajaste? Tú trabajaste con una... Una... Una empresa de... 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 Eléctrica. Tú le trabajaste a unas almacenes. Tú me... Tú me contabas. Yo fui... Yo fui... Antes de hacer eso. Yo estuve... No. Tenía un taller. Sí. De... 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 y grababa eso tenía un equipo de un taller de reparaciones y grabaciones también hacía grabaciones de discos caseras y me vinieron a comprar y yo les grababa de acuerdo a lo que era yo recibía por ahí grababa de la de venezuela de la vida de la música de venezuela y de la música de cuba de cuba verde de noche si vienes te compraban esos discos los que tenían pico los que tenían pico de todo y van a porque yo tengo un taller y de reparaciones que compraban lo que ponían en el pico pero bien y que música y me preguntaban qué jugó que cogiste en la noche y entonces todavía sin haberlo grabado la sonora en verdad nos tomaba en vivo no pero usted como la almacenaba en cinta no yo lo almacenaba era un disco de 78 era de aluminio de aluminio era un disco de aluminio de noche porque yo recibía desde la habana recibía de la sonora motocera por radio no por onda corta sí entonces esa información llegaba aquí y por eso pero eso era análogo o sea eso es decir venía el radio cierto y te colocaba la emisión de la misma del emisor yo creo que podía siempre en banda larga más larga de su podría la onda larga con la onda larga y resulta todo es que a veces se refiere eso con un conmigo verde de lluvia pero aún así la gente me iba a comprar porque yo tenía un taller de de radio a mí de él grababa discos y cosas de datos allí se dice que él ha gastado pero siempre tenía alguna lluvia cita pero esas grabaciones no llegaban aquí por otros lados bueno yo no sé porque en realidad yo lo escogía aparte sí y nadie tenía ese aparato y nadie tenía ese aparato que él tenía el juez que año es más usted recuerden que año aproximado no lo dejo de los que 40 50 yo tengo 96 años como será pues un hombre usted queda tenías cuando eso no tendría 25 20 20 20 20 pero eso de los 40 y 20 porque de los 36 años menos los más digo después de los veinte tenían 40 y años valentia sí sí hizo que en esa época no no había aquí acetato así esa música no llegaba y correcto es por eso pero la música que usted grabado pues no lo llegaba con aceptar podría la estación de la habana y resulta pues que hasta el trabajo con lluvia pero que me iba a dar un par al día siguiente que te cogiste le preguntaban los melómanos y la gente no se ha vivido que ya tenía pico y entonces me dice yo tengo este ritmo y eso que cuenta mucho es que aquí ha existido siempre por la cuestión de los barcos y todas estas cosas la gente trae discos por allá de haití y tiene disco de república dominicana que se demora mucho para llegar a venir aquí entonces eso facilitaba él llegaba y captaba eso mientras que el que ponía los discos el picotero que llaman siempre estaba interesado en ponerle a la gente un poco de música rara un poco de música que no llegaba sino que venía de otras partes es realmente yo tengo un buen equipo no afectaba tan que marca tenía en el equipo tu recocutre con justicia de rk-o y él dice que todavía tiene todos y pocos aparatos aquí dice que tiene esta 10 10 10 y esa música quién se la compraban los picoteros sobre todo compraron los picoteros en el polioción taller de había picó en esa época en los cuarenta veces había una venta de disco que si ya había picoteros en esa época en los cuarenta y pero eran grandes así como lo del gran fidel y eso así como lo que conocíamos acá no no es el picotero o el tipo de que tiene su negocio por eso pero esos equipos eran grandes o eran pequeños no no eso era pequeño si esto grande vino de pues y ellos ponían eso y la gente bailaba en las verbenas y eso los bailes con la innovación que cada picotero de esto quería lucirse con una música que y entonces bueno maestro pero y su carrera como cantante usted siguió o no siguió usted grabó sí a ver cuál fue su primera grabación con pacho galán 4 discos boleros todos todos boleros usted siempre fue más bolerista recuérdenos cuáles fueron sus obras con pacho galán y como era pacho galán muestro como y si no digo muy cordial muy querido conmigo tenía buena amistad por aquí cerquita un taller una cuestión de esa de estudio y ahí lo vamos y que graban por estos lados que había un estudio de aquí y eso era que ahora en vivo en bloque cómo era eso ya que en qué forma lo como lo grababa el disco para ver que por eso pero en qué forma grababa todos juntos en bloque o sea tú grababas estando la orquesta ahí o te trajabas parte de uno consigo no pues la orquesta estaba ahí me grabamos los 4 o 5 discos de pacho galán y yo y yo y por cierto el mexicano era el que estaba al frente de eso y entonces desde allá cuando yo terminaba y así es decir ok y realmente los hijos están bien duros si no no los hijos son buenos y como era eso él hacía los arreglos él le decía bueno por esta tonalidad él hacía los arreglos ensayaban antes como era eso no bueno no porque que el el cuñado miedo el cuñado de mejor dicho el el pianista esposo el pianista de pacho galán era cuñado de él uno que le decían el que el tigre no el tigre no era todavía el tigre fue después él no se ha podido acordar pero me dice que el pianista de pacho el esposo si yo le pregunto a la esposa bien me dice el nombre porque su cuñado claro su cuñado y entonces al finalizar no le pedimos el nombre y por aquí ensayábamos en la casa mía la casa de los boleros que íbamos a cantar y con todos los músicos antes de grabar antes de grabar el que grababa en la casa me dice como músico al fin y el músico de pacho y hacían varias tomas o una sola toma no no una sola toma y grababa entonces grababa con una sola toma los cuatro números de noche de día como hacían de noche 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 y resuelto que el mexicano cuando veía esa cuestión que se terminaba bien desde allá en el le hacía ok entonces me hacía así estaba ok y yo no ensayaba y era de una espada bueno un trabajo por pero mientras usted grababa cantaba en sitios nocturnos o usted se dedicó a trabajar hasta el que la verdad digamos la el juez en el encuentro de orquesta con cantantes no más en un solo de los tanganazos porque yo ensayaba con el cuñado de él